Cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo Me siento como si estuviera tocando el cielo Cuando te toqué No me detesí, no me detesí, te necesito No me detesí, no me detesí, te necesito Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca Perú, ¿cómo están? Primeramente voy a agradecer a Dios por un día más de vida Por poder compartir con mi familia, por pasar un fin de semana bonito Y nada, también quiero agradecer a todos ustedes por su gran apoyo infinitamente Realmente muchísimas gracias Me voy a presentar para algunas que no me conocen Mi nombre es Claudia Carolina Pretend McPherson de Arefoglu Arefoglu es el apellido de mi esposo Soy del país de Perú, de la ciudad de Trujillo La hermosa primavera Bueno, mis padres están, mi familia en general están en Perú Y estoy casada con un turco Que se llama Serf Gulen Arefoglu Ahí lo pueden ver Y mis dos hijitos que es Elif y Nicolás Honor Ahí está Bueno, hoy día les voy a contar Voy a hablar un poco sobre mi story time De cómo fue mi experiencia de viajar de Perú Cuando salí de Perú hasta llegar a Turquía En realidad no fue nada fácil Eso sí lo tengo bien claro Pero, como digo Quien no pasa experiencias, no aprende Y en ese momento uno se siente morir Se siente lo peor O tiene los peores pensamientos en ese momento Pero el que no arriesga, no gana Así que, vamos a empezar Bueno Primeramente les voy a contar Desde que salí de mi hermoso país Obvio Cuando me despedí de mi familia No fue tan fácil Porque tuve sentimientos encontrados Ya que también tenía mis amistades que me decían Tienes miedo de salir Los turcos son terroristas Ellos tienen el pensamiento de eso Te van a matar Te van a descuartizar Te van a poner alguna maleta Pues, lamentablemente No podemos tapar eso con un dedo Pero esto se ha visto en algunos casos Que a veces Se encuentran con extranjeros Van de viaje Y a veces Pues, pasan estas cosas, ¿no? Y creo que a nadie Nadie se lo merece Entonces, cuando yo Tomé la decisión de irme Tomé la decisión de salir Me despedí con mi familia Nos pusimos a llorar Y eso, pues Creo que eso pasa en todos los familiares, ¿no? Cuando uno va a despedir a un familiar muy cercano Y tienes que alejarte de esta persona No es nada fácil Es un poco Es bien difícil Pero yo soy la mujer que me gusta arriesgar, ¿no? Y tenía esta Mi objetivo era, pues, conocerlo Tener una relación Porque tenemos una relación ya de cinco años Y decidimos unirnos Mi intención no fue ir Probar y regresarme Si me va bien o me va mal No, o sea No tengo ese pensamiento, ¿no? Pero lo bueno que Yo soy de las mujeres Tengo el pensamiento Yo soy de las mujeres Que tengo el pensamiento Que, bueno Que No, no No tiene nada que De que el hombre y la mujer son iguales Igualdad de género Para mí no significa De que el hombre tiene que estar Pagándote la cena O regalándote esto Porque el hombre tiene que darte todo Y tú, porque eres la mujer Eres la señorita Y tienes que quedarte ahí Para que venga el hombre Que esto y el otro Mi pensamiento no es así Mi pensamiento es que El hombre y la mujer son iguales Al final es si yo algún día Puedo invitar o pagar algo a mi esposo Pagar algo por mi esposo Eso no me hace más ni menos Al contrario Cuando uno Tiene una relación Y se casan Su objetivo es crecer ambos Y si hay hijos Por intermedio Con mucho más razón ¿No? Sin envidia Sin que tú das más O que yo dé menos O porque tú eres la mujer Te quedas en casa Porque yo soy el hombre Y tengo más poder No Nada que ver Creo que todos los dos Son iguales Es mi forma de pensar Y también de mi esposo Que nuestro objetivo es Crecer juntos Cuando vine acá Yo había llevado mi maleta Pero también llevé una maleta Con productos de Unique Porque yo en esa época Trabajaba en Unique Entonces yo Obvio que había dejado A mi familia un poco Pero también yo había Trabajado para esto ¿No? Yo había reunido todo esto Pero la maleta en Brasil Nunca llegó Nunca lamentablemente llegó Me dijo de que Esperen la semana Por favor Y yo tenía que estar ahí Esperando Esperando Yo no hablaba el portugués Tenía que estar esperando Me quedé en el aeropuerto Esperar Me quedé como dos días Durmiendo en el aeropuerto Pero antes de esto Yo llamo a mi esposo Porque mi esposo Económicamente me ayudó Y también mi padre Yo tenía plata Y entonces yo agarro Y digo Porque siempre Cuando uno va a viajar Tiene que tener Su platita guardada En el aeropuerto Para cualquier cosa No puedes ir sin nada Cuando yo llegué Entonces yo lo llamo A mi esposo de Brasil A Turquía Y hablo por lo menos 10 minutos O algo menos No sé Y entonces cuando le digo ¿Cuánto es? Y me dice 350 dólares Yo dije ¿Qué? O sea 350 dólares Sí 350 dólares Y yo me quedé Y yo solo tenía 500 dólares Porque dije O sea No es muy No va a ser tanto Yo no soy así Que esté el otro Bueno a la final Le dije Pagué los 350 dólares Me fui decepcionada Me voy a la sala De espera Y encontré Esta parejita Ellos Y se hicieron Se pusieron a conversar Conmigo Hablaban el español No perfecto Pero lo hablaban Y entonces me decían ¿Estás bien? No Es que me siento triste Lo que me ha pasado Comencé a contar Y me dijo No Muy mal Entonces me dice Vámonos Su esposo Esta parejita Me dijo Vamos a donde tú has llamado Yo me fui con ellos Al locutorio Dentro del aeropuerto Y nos dimos Con la sorpresa De que ellos Habían cerrado En este momento Y durante todo el día Que yo estaba esperando Y cada rato Me iba A esto telefónico A llamar Dentro del aeropuerto No estaba abierto Se mantenía cerrado Entonces la pareja Tuvo que continuar Su viaje Ellos viajaban Dentro de Brasil Pero a otra ciudad Yo igualmente Les agradecí Entonces me quedé Con 150 dólares Yo dije Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar mi maleta Que esté el otro Entonces yo me iba Siempre a la oficina Diciendo Mi maleta Que espere Que esté el otro Y mi vuelo Ya salía Entonces yo tuve Que retrasar Retrasar mi vuelo Entonces Pero a mí No me costaba nada O sea Ahí sí No me costaba nada Porque ahí La aerolínea Ahí se encargó De todo eso Entonces yo digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero ya La plata Tenía que comer Tenía que alimentarme Así que yo me quedara En el aeropuerto Y yo digo No Y entonces Tanto fue Que me soltó el estómago Ya que no estaba Acostumbrada mucho A la comida chatarra Porque en el aeropuerto Pues se come Más comida chatarra Se podría decir Entonces Me soltó el estómago Me fui al baño Y estaba tan cansada Que me quedé dormida Pero en el Hay una base Donde tú te cambias la ropa Me sentí Me quedé dormida Entonces Este No en el baño No dentro del baño ¿No? Me quedé dormida Después viene seguridad Y me dice a mí Señorita por favor ¿Nos puede acompañar? Entonces yo agarré Y me levanté Y me fui con ellos Y dije ¿Qué es lo que está pasando? En la oficina Estaban los policías Todos que me hablaban Y me querían hablar Y se acercó Una señorita Que trabajaba En esto de Cuando Encargaban sus maletas Y cada maleta Pues todo el día Te cobraban 20 dólares ¿No? Con la maleta Si querías ser turista O esto es lo otro Cuando esperabas por escala Ella estaba ahí Entonces Ella hablaba un poco El español Entonces Yo comencé a hablar con ella Y ella le comunicaba Y dice Ah ya Si Ellos fueron a verificar Que yo estaba esperando Por la maleta Y ya que también Mi vuelo salía Y estaba así Que mi vuelo La habían Para después de 3 días Porque daban el plazo De poder encontrar la maleta Y así Seguí Pero ya Me quedé Con poquitísimo dinero Me quedaba Yo con poquitísimo dinero Ya me quedó Solo 50 dólares Y en el aeropuerto Como ustedes sabrán Creo que la comida Es bien cara Entonces yo dije Es que yo no puedo seguir Entonces agarré Y la chica Me di Yo le digo Disculpe Pero acá no hay un hotel Que esté barato Me dice Si mira por acá Y mira Yo tengo un amigo Entonces su amigo Es un cobrador Dice que él Viene a dejar gente Y él pasa Cuando su ruta Siempre su ruta Es pasar por un hotel Me dice Él no te va a cobrar nada Yo me encargo Entonces la chica Mira Dios siempre Me ha puesto ángeles En mi camino Entonces la chica Habló con él Y me dijo Y el chico Ah mira que bien Se puso a conversar Conmigo Trataba de hablar Un poco el español Porque ustedes saben Que el portugués Se asemeja un poquito Al español Pero hay unas cosas Que no se entienden Y me dijo Yo le dije Pues no ¿Cuánto es? Me dice No, no Tú no vas a pagar nada Ya yo me arreglé Con mi amiga No te preocupes Yo súper Ah ya bueno Él me iba y me recogía Ya pero cuando ya Tenía que ya El último día Y yo tenía que salir Entonces me quedaba un día Y aún tenía más dinero Para seguir pagando Y pues ya tampoco Tenía para comer No tenía para comer Y digo ¿Qué hago? ¿Qué como? No sé qué hacer Ese día No comía absolutamente nada Solo consumía por agua Yo no llamé a mi esposo No llamé a mi padre Porque no quería preocuparlos Porque en realidad Ya faltaba un día Para mí Para mi ida Mi maleta nunca apareció Nunca me dieron respuesta De mi maleta O sea la maleta desapareció Yo digo Ya ¿Qué voy a hacer? Son cosas que pasan Pero mi vuelo Salía al día siguiente Pero en la madrugada A las cuatro de la mañana Y todavía me faltaba Uf No había comido Durante un día nada Entonces Me voy a la sala de espera Me siento Me siento Y de repente Había una señora ahí Conversando Me hablaba el inglés Yo hablaba en ese momento Un poco mejor el inglés Hable y hable Y me dice ¿Te sientes bien? Sí Le digo Sí Pero Mis acciones eran diferentes Yo estaba mal Me había bajado la presión Porque no había ingerido nada de alimentos Estaba completamente mal Y me desmayé Y la señora Es quien vio por mí Y la señora es quien vio por mí Vino La chica que me había Dicho que me vaya a un hotel Me compró Mi desayuno Me acuerdo Me compró dos desayuno Y qué tal desayuno Para la mañana y noche Vino con un amigo Y que su amigo Es pues gay ¿No? Entonces se puso a conversar conmigo Y el chico me cayó muy bien Y él también Ay mira Que se puso a conversar conmigo muy bien Ay mire que tienes sangre dulce Que eres empática Que me alegro de tu forma de ser Y yo conversé Conversé también Conversé Y el chico Y estaba con la chica Porque tenía su hora de descanso El chico había venido a visitarla a ella Entonces Agarra me dice El chico Estábamos sentados Nosotros Y el chico me dice Este ¿Qué te parece si vamos a mi casa? Como te queda un día Y vas a salir al día siguiente En la madrugada Y no tienes que comer Mejor te quedas en mi casa Duermas Te relajas Y yo mañana te vengo a dejar el aeropuerto Muy confiada yo Entonces yo digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me animé nuevamente Y quizás Mucha gente me critique ¿Para qué te ha sido entonces Que sin plata? Que esto es el otro Uno nunca está libre de nada Uno tiene que pasar muchas experiencias Y esto me pasó a mí Pues bienvenido Que me haya pasado Porque uno aprende Uno sin experiencias No aprende nada No sabe nada de la vida Y eso tampoco quiere decir Que soy la heroína Y que wow Porque hay mucha gente Que ha pasado peor Las experiencias que yo Pero esta es la experiencia Que yo puedo contar Lo que me ha pasado Y que no me arrepiento Pero a veces Tampoco no lo hagan Porque uno no sabe En quién puede confiar Uno aparenta ser buena Y en las finales No sabemos quiénes son En realidad Esto lo que yo les estoy contando No significa que ustedes Lo pueden hacer también Que uno no A mí me pasó Me sucedió esto Pero uno hay que ser conscientes Cuando uno quiere viajar A otro país Por favor No se desespere El mío fue mi primer viaje Fuera de mi país Uno hay que pensar bien Las cosas Hay que Si te vas a ir a un país Hace muchas cosas Que bueno Lo voy a contar Cuando el chico me dice Vea Me dio mi lunch Que este es el otro Gracias Me dice Tú enciérrate aquí Y no vayas a abrir La puerta absolutamente A nadie Te quedas aquí Y ahí te quedas Y ahí se quedó A nadie tienes por qué Abrir la puerta Yo no entendía por qué Y me dice él Yo voy a estar trabajando Por favor Ya Me puso su televisor Para que su cuarto Todo bonito Yo me quedé dentro de su cuarto Muy arriesgada He sido yo Realmente muy arriesgada Pero cuando digo Cuando Dios me mandó ángeles Porque me mandó ángeles Entonces Ahora Lo pensaría mil veces Si es que quiero hacer algo Pues primero Lo analizo Lo estudio Y vamos a ver Si lo puedo hacer ¿No? Cuando Me enteré Llegó la noche Y comencé Escuché Escuché la música Los bailes Y qué pasaba De que Él Estaba Pues En el lugar Donde yo había ido Pues Trabajaba Este chico Trabajaba Lo que ustedes ya saben Era pues Era gay Y Trabajaba ¿No? En la parte de abajo Tenía sus Con un montón de gente Ahí había otros gays Unas mujeres También brasileras Estaban ahí Pero Yo esa noche Pensé Que alguien Iba a ingresar Iba a abusar De mí Era mi pensamiento Yo estaba sentada Creo que no dormí No dormí casi nada Estaba arrodillada Y llorando Y pidiéndole mucho a Dios Diciendo Esto es una locura Lo que hice Qué es lo que me está pasando Yo pensaba lo peor Pensaba lo peor Y dije ya Yo dije ya Ya fue O sea Ya no podía más Yo dije seguramente Esto es ¿Cómo se dice? Tráfico Tráfico de De mujeres Yo pensé que es Tráfico de mujeres Que ya fui O sea Y se me vino Todas las películas O novelas Que había visto Estas De tráfico De esto El otro Muchas cosas Se me vino Y dije ya fue Y mirando siempre La puerta con temor Me había acorrullado Así Yo así Así Y estaba así Llore y llore Y rogándole a Dios Y no cerré loco Por nada del mundo Como que a las 6 de la mañana Aproximadamente Creo Me quedé dormida Me quedé dormida Mi cuerpo ya no daba Y cuando yo Escucho la puerta que abre O sea Mi cuerpo reaccionó Y como que Hacía la defensiva Y era él Era el chico Y me dijo Se sentó en la cama Me acuerdo Y me dijo Levántate Discúlpame por lo que Has pasado Yo pensé Mi acción es apoyarte Me transmitiste Que ser una buena chica Y no quería Que te pase nada Y como yo Le había contado Mi historia de amor Que estoy por internet Y me dijo La has luchado mucho Y bueno Eso es lo que Te pude ofrecer No era mi intención Y yo dije No Ya como me calmó Toda Me dije Vamos Me dijo Te voy a invitar Desayuno Me invitó Tremendo desayuno Y él mismo Me llevó al aeropuerto Cuando salí de su casa Y todavía no se me daban mis miedos No se daban mis miedos Porque pensé Que yo estaba en una película Que ahorita me está llevando ya Para mandarme A los traficantes Cuando me está llevando Estoy llegando al aeropuerto No les voy a engañar Que mi corazón volvió Mi alma volvió a mi cuerpo Porque el temor Es un temor Fui muy aventada Muy aventada Pero Ya las cosas pasaron Es la historia que estoy contando Cuando él me dejó Y yo la abracé Y él me dice Espero que nunca te olvides de mí Yo dije No, me voy a olvidar En mi mente No, dije No, gracias por todo Realmente Entonces Llegué al aeropuerto Y como a las 7 de la noche Porque pasé todo el día con él Ahí Conversando Conociéndonos un poquito más Y contándome esa historia Que es una historia Que también me contó Muy marcada Muy dolorosa Y la vida que llevaba él Ahí No le quedaba de otra Que Muy feo Su historia Mucha pena No tan solo de él Sino de De muchas personas Que a veces pasan Por esas historias Cuando Me dejó Al aeropuerto Yo me quedé ahí Y Me puse a conversar Con su amiga De ella Que trabajaba En estas de las maletas Conversando Me dijo Si es un buen chico Que esté el otro No te preocupes Si me iba atendido Así Me siento feliz Pero yo estaba Más reanimada Porque ya había comido Y estaba mucho más tranquila Estaba en el aeropuerto Y pues Mi maleta Nunca apareció Y ya tenía mi vuelo Así no lo perdía Bien Tomaba el vuelo O me regresaba a Perú Dos opciones Entonces Entonces yo esperé Hasta el día siguiente Tres o cuatro De la mañana Están llamando A los vuelos Y yo ya ingreso Para irme a Turquía Conocí a estas personas De aquí Como pueden ver Hay varias Miren Que algunas brasileras Me atendieron muy bien Algunas que estaban Viajando dentro De su país También las brasileras Muy atentas Una me tocó Que muy racista Que me dijo Ay tú Tú sí Tú sí pareces peruana Así de una manera Muy fuerte Muy fuerte Pero Yo pues En ese momento A mí No me importaba nada O sea Lo de menos Pero cuando Tomé el avión No lo podía creer Tenía en la mente Todo lo que había pasado Y yo dije Es que Dios Me mandó A personas que realmente Me cuiden O sea A veces las cosas Te pasan por algo Y si yo la luché Y la le di Pero con alma Fue por esto Fue por esto Fue algo bonito Porque solo Nos veíamos por internet Fue un año Fue cinco años De internet Altos y bajos Y era la primera vez Que nos veíamos Nos fuimos a cenar Me acuerdo Pasamos bonitas cosas Pasamos a conversar Toda la noche Converse y converse Me cogía la mano Me cogía el rostro Me decía Que no lo puede creer Que esté aquí Que soy una mujer Muy valiente Y para qué O sea Y se sentía muy feliz Salimos a caminar Me acuerdo que llegamos A las seis de la mañana Porque caminábamos Caminábamos por todos lados Y estábamos emocionados ¿No? Y así Esta fue mi historia De cómo yo Pasé todo el trayecto De Turquía De Perú A Turquía Yo ya Le he contado Esto ya Pero como era Era nueva En esto de YouTube No sabía Cómo hacerlo Ya que no tenía Nadie Que me dirija Y ahora No sé Todavía me falta Mucho por aprender Pero estoy Nuevamente Lo estoy contando Para que ustedes Puedan conocer Más De mí Ya que me han Preguntado varias veces Claudia Cómo fue tu salida Cuéntanos Y una que está Que se incorpora Así que yo estoy Compartiendo con ustedes Esta experiencia Esta fue mi historia Y chicas Por favor Si quieren arriesguen Pero primero Tienen que Primero analizar La situación No abalanzarse Porque ya No es el caso Tampoco Los años que lo conozcan Por la persona Por internet Significa que lo conoces Ya Tampoco O sea Eso no definan A ninguna persona Y también Traten de Pensarlo muy bien Muy bien Esta fue mi historia Muy bien Me despido Cuídense mucho No se olviden De suscribirse De darle un like Y compartir mi canal Que Dios los bendiga Y estamos hablando Bye bye Y hoy día Pues se acaba El mes de junio Y entramos Al mes de julio Que Dios me los bendiga Y le den un bonito Inicio de julio Hasta pronto